¿Cómo se dan las cosas en México? Mientras el cártel del gobierno protege a dos delincuentes como Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, exjefes de plaza allá en Tamaulipas, igual que Cavazos Torres, otro exjefe de plaza, y además al nuevo, al que está ahora, al bigote de Morsa, a Egidio Torrecantú, los cuatro que les acabo de nombrar, pues narcotraficantes. Mientras en México el cártel del PRI los protege, en Estados Unidos dos congresistas, Filemón Vela y Michael McCall, le solicitaron a John Kerry, al Departamento de Estado de su país, que por favor, pues ya se los lleven para allá, porque los han investigado y saben que estos hombres son unos delincuentes. Estos dos exgobernadores del Estado de Tamaulipas en México son acusados de ser personajes clave en empresas criminales que impactan en forma negativa en nuestras comunidades en ambos lados de la frontera. Como resultado de las investigaciones que se han realizado, se han emitido órdenes de detención contra estos dos hombres. Es prioritario e instamos a acelerar su extradición. Deben ser detenidos Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Y mientras se solicita la extradición de estos, la detención y la extradición de estos exjefes de plaza en Tamaulipas, el gobierno de Enrique Peña Nieto, el capo del PRI, los protege. Está investigado, está probado, estos cabrones son narcotraficantes, lavaban dinero. Y miren, se solicita la extradición y en México no mueven ni un dedo.